Tu luna me vio crecer Tu sombra me vio dejado Huellas sobre huellas El tiempo me hizo saber Que pocos son los demás Testigos de un viaje Canta conmigo Estebas Canta conmigo una vez Canta conmigo y verás Tu tristeza se irá Con el viento del sol No necesito una señal Tampoco una constelación Sé dónde escondes tu voz El tiempo nos encontrará Cada cual en su balcón Tarareando una vieja canción Baila conmigo Estebas Baila conmigo una vez Baila conmigo y verás Tu belleza vendrá Con el viento Canta conmigo Estebas Canta conmigo una vez Canta conmigo y verás Tu tristeza se irá Con el viento del sol Con el viento del sol Con el viento del sol Viene la cultura Turaré ¡Suscríbete!